El agua en Mendoza ¿Qué pasa? Apaga la televisión Y entérate Como siempre decimos, toda historia tiene un principio La situación actual de Mendoza también Y esta es la situación hídrica en Mendoza Vamos a poner esto en contexto Porque si no, no se va a entender la importancia del agua en esta provincia El mendocino la conoce bien, pero las otras 23 provincias no Va para ellos esta explicación Para aquellos que no saben, Mendoza naturalmente es un desierto, arena Los mendocinos han hecho y mantienen, mediante el trabajo y el esfuerzo Un hermoso oasis de ese desierto Los viñedos, las vid, sus vinos, sus diques, los andes Han hecho una provincia perfecta Desde el año 2010, los mendocinos se encuentran en emergencia hídrica Por ende, el agua en la provincia es un bien escaso Llueve poco y sumado a que llueve poco en Mendoza Este año no nevó Por ende, la sequía es evidente La principal fuente hídrica de los mendocinos Proviene del deshielo de los andes Que baja por los ríos hasta los diques y lagos Ahora bien, una vez entendido esto, podemos avanzar Actualmente Mendoza está completamente dada vuelta El Congreso Provincial hizo modificaciones de una ley del año 2007 La 7722, conocida como la ley antiminera Esta ley limitó la actividad minera metalífera a cielo abierto para proteger los recursos naturales de la provincia Fue un gran logro, ya que prohibió que desembocaran en el agua materiales como ácido sulfúrico, cianuro y mercurio Y además, que todos los proyectos de minería en la provincia deben ser aprobados por el Poder Legislativo Una vez vista esa parte, ahora entremos al plano político La semana que pasó fue la primera del radical Rodolfo Suárez como gobernador Cabe destacar, y esto hay que decirlo Que Alfredo Cornejo le dejó una Mendoza ordenada y con la vara muy alta a Suárez Cornejo reorganizó una provincia que estaba completamente fundida y destruida por el kirchnerismo Hecho ñoquis del Estado, estaba plagado en Mendoza de ñoquis Reorganizó las cuentas, hizo obras públicas La gestión de Cornejo fue excelente Por ende Suárez tenía, como ya dijimos, la vara muy alta Pero no tuvo mejor manera que comenzar su mandato, lamentablemente con el pie izquierdo Lo primero que hizo fue cerrar un trato con el presidente Alberto Fernández Para el desarrollo de la minería en la provincia Mediante, obviamente, el envío de una reforma de la ley 7722 al Congreso Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata Allí está nuestra riqueza Y eso es abrirnos al mundo con inteligencia Cabe destacar que esta reforma había sido redactada durante el gobierno de Cornejo ¿Y qué hizo esta reforma? Esta reforma lo que hace es legalizar el uso regulado de ácido sulfúrico y de cianuro Lo único que sigue prohibido es el mercurio Según el oficialismo provincial Seguir usos regulados de estándar internacional para la aplicación de cianuro y ácido sulfúrico No sería dañino para el medio ambiente ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Qué hace el ácido sulfúrico y el cianuro en las personas? Estos elementos se utilizan en la minería para separar las piedras del metal Y obviamente son altamente corrosivos en el organismo humano ¿Y cuál fue la justificación para llevar adelante esto? Según el gobierno provincial fue para propiciar el desarrollo productivo de la provincia A nivel nacional, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo desde la Secretaría de Minería? El nuevo secretario de Minería de la Nación es Alberto Encel ¿Quién es este hombre encargado de regular, administrar y ver la minería de todas las provincias? Encel fue ministro provincial de la cartera de minería de San Juan durante la gestión UNIAC Este tipejo fue el encargado de entregarle la mina de baladero O sea, la mina más importante del país A la Barrick Gold Para aquellos que no conocen, la Barrick Gold es una minera canadiense Tal vez se acuerden del desastre medioambiental que sucedió con esta empresa en esa provincia en el año 2015 Cuando derramó cianuro en el agua de todos los sanjuaninos Por cierto, en una visita de campaña El polémico Alberto Fernández No tuvo mejor idea que reivindicar el trabajo de esta minera en la provincia de San Juan Pero volviendo a Mendoza, esto sucedía el viernes pasado El viernes se votó la reforma y ganó con la mayoría de los votos De Cambia Mendoza, el Frente de Todos y el Partido Intransigente Que votaron a favor de la reforma Pero como, ¿no eran partidos enfrentados de kirchnerismo y cambiemos? Si, pero el gobernador Suárez cerró arreglos con el presidente Alberto Fernández Y el partido Cambia Mendoza traicionó a todos los mendocinos Y el kirchnerismo local también Porque durante la campaña habían dicho que no iban a apoyar la mega minería O la reforma, mejor dicho, de la ley 7722 O sea, tanto el kirchnerismo como cambiemos local de Mendoza Se cogieron de parados a todos los mendocinos entre gallos y medianoche Así es la casta política, mis amigos Y sí, el clamante gobernador Suárez cerró con Alberto Fernández Y su partido traicionó a todos sus votantes Votantes que creyeron que iban a mantener el camino trazado por Alfredo Cornejo Alejando a Mendoza del kirchnerismo Y no, Suárez hizo todo lo contrario Transó desvergonzadamente y pornográficamente con el kirchnerismo local y nacional Y como es importante saber quiénes se cagaron en el pueblo Acá los tenés Senadores que votaron a favor de la reforma Frente de todos Alejandro Abram Mauricio Satt Samuel Barcudi Adolfo Bermejo Natalia Vicencio Silvina Camiolo Florencia Canali Fernando Moyano Lucas Liardo Hilda Quiroga Cecilia Juri Quienes votaron a favor desde Cambia Mendoza Diego Costarelli Alejandro Diumenjo Natalia Eysenslas Jorge Carvalho Laura Contreras María Canizo Karina Lacroix Gustavo Pinto Pablo Priore Lucas Quesada Gladys Roca Marcelo Rubio Gladys Ruiz Rolando Baldazo María Mercedes Rush Claudia Salas Gabriela Testa El partido más fe también votó a favor Héctor Bonarrico Pero también estuvieron los senadores que votaron en contra Del frente de todos Solo dos senadores se opusieron Andrea Blandini Bartolomé Robles Delfit Laura Jiménez De Cambia Mendoza Fernando Alín Ernesto Mancinelli Leonardo Miñolo Protectora Marcelo Romano Los diputados que votaron a favor Cambia Mendoza Jorge López Cecilia Rodríguez Claudia Bacín Tamara Salomón Jorge Sosa Marcela Fernández Gustavo Ruiz Daniela García Andrés Lombardi Paula Celaya José Orts Sandra Studillo Carolina Lencina Paula Alacino Adrián Reche María José Sanz Ana María Andía Eve Casado Álvaro Martínez Gustavo Cairo José María Videla Guillermo Moso Josefina Canale Frente de todos Marcelo Aparicio Silvia Tztoco Carlos Sosa Elio Perviu Liliana Paponet Verónica Valverde Néstor Márquez Edgardo González Duilio Pesuti Marisa Garnica Bruno Seschín Germán Gómez Paola Calle Del Partido Intransigente Eduardo Martínez Diputados que se abstuvieron Mercedes Llano Diputados que votaron en contra Protectora Pablo Cairo Mario Vadillo Cambia Mendoza Jorge Difonso Mauricio Torres Marisela Riaga Del Fid Mayre Rodríguez Frente de todos Laura Soto Cristina Pérez Gustavo Maxtruck Laura Chazarreta Partiendo de una base La reforma de la ley Es ilegal Más allá de la opinión De muchos que estén Del otro lado Que importan tres carajos Sus opiniones Acá importa lo que dice La justicia Y para la justicia Esta reforma de la ley Es ilegal Desde que se anunciaron Las reformas en la ley 7.722 La ciudadanía cortó rutas Se movilizó en las calles Y marchó hacia el poder judicial De la provincia A reclamar el daño Que generaría De ser aprobada Esta reforma Pero ¿Por qué marcharon Hacia el poder judicial? Porque su aplicación Se contradice Con otras dos Preestablecidas La ley de medio ambiente Esta establece El principio De prohibición De la regresividad Ambiental En la jurisprudencia ¿Qué significa? Que una vez Que se haya avanzado Con la modificación O creación De alguna ley Vinculada con el medio ambiente No se puede deshacer De querer modificarle Solo se puede avanzar El artículo 41 De nuestra constitución nacional Todos los habitantes Gozan del derecho A un ambiente sano Equilibrado Apto para el desarrollo Humano Y para que las actividades Productivas Satisfagan las necesidades Presentes Sin comprometer Las de las generaciones Futuras Y tienen el deber De preservarlo El daño ambiental Generará prioritariamente La obligación De recomponer Según lo establezca La ley Las autoridades Proveerán A la protección De este derecho A la utilización racional De los recursos naturales A la preservación Del patrimonio natural Y cultural Y de la diversidad biológica Y a la información Y educación ambiental Corresponde a la nación Dictar las normas Que se contengan Los presupuestos Mínimos de protección Y a las provincias Las necesarias Para complementarlas Sin que aquellas Alteren Las jurisdicciones locales Se prohíbe El ingreso Al territorio nacional De residuos actual O potencialmente peligrosos Y de los radiactivos Más allá de que Muchos crean Estén convencidos De que Esta modificación De la ley Va a traer trabajo A Rolet Y va a mejorar La vida De un gran porcentaje De mendocinos No es así El agua Es todo en Mendoza Todas sus industrias Dependen de esta Vamos a referirnos A dos de las más conocidas E importantes El turismo Y la vitivinícola El costo del agua Es muy caro en Mendoza Pero de afectarse Con químicos Se incrementaría Aún más Incluso Los mismos ríos Son una atracción Si el agua Se contamina O la mayoría De la disponible Se encarecería El regado Y el mantenimiento De las vids Los viñedos En Mendoza Son una atracción Turística importante No solo eso Sino que el vino Empezaría a costar más Por el aumento Al elaborarlo Y las ventas Obviamente caerían Obviamente que Esta casta política De hijos de puta Cagadores Traicioneros De su propio pueblo No están solos También tienen el apoyo De quienes De empresarios Prebendarios Si sos mendocino Probablemente no te sorprende Escuchar el nombre De Daniel Vila En hechos políticos Y empresarios Oscuros O pocos claros De la provincia Y vinculados Con el kirchnerismo Es aún menos raro Fueron socios De este oscuro Personaje Los principales Interesados En voltear La ley 7.722 Dos casos Emilio Magnacci Este empresario Está a la cabeza De la cooperativa Eléctrica De Godoy Cruz Es socio Del oscuro Vila En medios De comunicación Y ex director Del fallido Banjo De Mendoza Formó parte De Magma Una sociedad En la que se agruparon Los socios De Moneta En el Banco Mendoza Entre otros El propio Vila Ernesto Pérez Cuesta En ese momento En el Mendoza Plaza Shopping Héctor López Metro Supermercados Enrique Pescarmona La mercantil Andina Seguros Y Roberto Pierri Triunfos Seguros Estudios Jurídicos Díaz Teli Brindan asesoramiento ¿A quién? A empresas de Vila Dalban Grupo 1 Supercanal Y al grupo Tecnicagua Entre otros Otros personajes más En una misiva Encabezada por Javier Alub Titular del Consejo Empresario Mendocino Sen Y Mauricio Badaloni Director del Grupo Andesmar Y presidente De la Unión Industrial De Mendoza Solicitan a los Legisladores Que apuren los Cambios que Según ellos Impulsarían El empleo Y el desarrollo De Mendoza Alub Es uno de los Que viajó Con Cornejo Y Suárez En la gira Profraclin Por Estados Unidos Para vender a Mendoza Como territorio potable Para fracturas de roca En la lista Que apoyó la carta Conviven peces gordos Como Aliburton Con proveedores Del llamado Cluster Energético Formado recientemente En Mendoza Por detallar Por detallar Algunos De los que Van contra La Ley 7.722 Aliburton La multinacional Tiene presencia En más de 120 Países Que ofrecen Servicios Y productos Energéticos Especializados Esencialmente En el codiciado Oro Negro Grishman Pescarmona Y Cartelone En la lista Aparece Grupo Presidente De Grishman Con gran expansión En el negocio Inmobiliario Y barrios privados Es dueño Del centro comercial Palmares Y el hotel Diplomatic Además Incursiona En el negocio De las nueces Premium Con una plantación En Valle de Uco Impsa Hasta el año pasado La familia Pescarmona Tenía la mayoría Accionaria Es la única Compañía En Latinoamérica Con tecnología Propia Para equipos De generación Hidráulica Y eólica Cartelone Uno de los Grandes Beneficiados Por la obra Pública En todos Los gobiernos Desde ruta Hasta modernización De riego Y empresas Conclusión Final A ver No hay que ser Muy inteligente Para darse cuenta De que El gobernador Suárez Le agachó La cabeza Al presidente Alberto Fernández Traicionando así A la mayoría Del pueblo Mendocino Que lo votó El pueblo Mendocino No lo votó Para esto Lo votó Para otras cosas Para seguir Transformando Mendoza Como había hecho El ex gobernador Alfredo Cornejo Suárez Lo que está demostrando Es que no es más Un títere Un inútil Un pusilánime Un degenerado Que se arrodilla Ante el gobierno nacional Siendo un cagón Un tibio Que no puede defender Los intereses De su provincia Como también Lo ha hecho Morales El gobernador de Jujuy Esto se los digo a los chicos La mayoría La mayoría No todos Pero sí El gran porcentaje Del radicalismo De los ralcales Si por algo se destacan Es por ser Unos cagones Tibios Soretes Chupaculos De los peronistas Siempre fueron así Por eso Los grandes hombres De la unión cívica Radical Como Alem Como Ilia Son ocultados Porque fueron hombres Que han tenido Valentía Hidalguía Han tenido pelota Cosa que Suárez Sanz Morales Todos estos Son unos papanetas Que no la tienen Y nunca la tuvieron Son parásitos Despreciables Y aparte Vienen de la rama socialista De la unión cívica radical Esto se va a llamar Haciendo amigos Con el presto Más allá de Suárez Más allá de los que votaron A favor de esta reforma Vergonzosa Lo importante acá Es que el pueblo mendocino El hidalgo pueblo mendocino Salió a las calles ¿Queda claro? Están en las calles Y no se van a mover De las calles Porque saben Que esto no va Seguramente Vos que estás del otro lado Y no sos de Mendoza No te enteraste Y no te enteraste De lo que está pasando En Mendoza Que Mendoza está convulsionada Porque ningún medio Nacional Te lo mostró Porque los retrasados De los medios nacional Han ocultado Lo que está pasando En Mendoza Y los retrasados De los medios locales De Mendoza Tele9 Vida Tele Vida De esos canales de mierda Que tiene Mendoza También Por otro lado En algún momento Vamos a tener que hablar Varias cosas de Mendoza Mendoza tiene cosas muy buenas Que por ejemplo Está prohibida la reelección Eso es buenísimo Para una democracia sana Pero también tienen algo Oculto Que es Vila Esa rata repulsiva de Vila Es el viejo coge gatos ese El marido de Pamela David Que seguramente vos lo ves en la tele Y decís ¡Ay! ¡Qué tipo maravilloso! Es un mafioso de primera Vila ¿Queda claro? Yo no he encontrado Un solo mendocino Que me hable bien de Vila Vila es uno de los peores empresarios Que existe en la República Argentina Un mafioso de aquellos Un tipo que si vos preguntás De Mendoza Te cuenta que Cagó a tiro a la gente O lo cagaron a tiro Que se robó campos Y que después la justicia Tuvo que obligarlo A que lo devuelva Un tipo que cagó A cuanto mendocino Se le cruzó por adelante Un sorete De primera Vila No lo quiero a Vila No Está claro Pero más allá De los políticos traicioneros Más allá Del sorete de Vila Más allá De algunos Empresarios Prebendarios Acá lo importante Es el pueblo El pueblo de Mendoza Es un ejemplo Porque está unido Ante la adversidad Y no lo van A poder doblegar Hijos de puta Y si el pueblo mendocino Tiene que ir a la casa De cada político Que aprobó Esta masofia Esta burrada Esta hija putés Y tienen que ir Y cagarles La casa piedrazo Que lo hagan Porque señoras y señores En Mendoza Ha comenzado La rebelión De los mansos Hijos de puta Me dio una piranda bronca Y hay que salir Con un chungo Ahí está amigo Mendoza Mendoza Tierra del sol Y del buen vino Mendoza La de los andes infinitos Mendoza Mendoza La que apuró la libertad Mendoza 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 CC por Antarctica Films Argentina